... ...buenas tardes a todos... ...es la persona que os va a acompañar esta visita... ...que vamos a hacer al interior del Parque Nacional de Doñana... ...¿conocéis Doñana? Sí, ¿no? Por ahí lo conocéis alguno, ¿no? Una vez que entremos ya os explico cómo va a ir la visita... ...y a la vez iré comentando lo que son los ecosistemas, ¿ok? ¡No vengo! ¡Vámonos! Van a ser playas, zona de matorral, marismas y dunas poiles. Lo primero que vamos a hacer, bajaremos a la playa... ...y vamos a recorrer 30 kilómetros de playa... ...vamos a llegar hasta la misma desembocadura del río Alquivir... ...a la que está en la frentura de San Luca de Barrameda. Doñana resulta tan real como imaginada... ...este rincón de Andalucía... ...ha estado envuelto en la bruma de lo desconocido... ...fuera de su propia comarca... ...y por tanto, rodeado del aura de los mitos. El viento y el agua convirtieron un trozo de océano atlántico... ...en este espacio de paisajes tan variopintos. La lluvia convierte a su suelo en un somero mar de agua dulce... ...y el sol en un lugar que pone a prueba la supervivencia de la vida. Aparecen a la vista Europa y África según el mes del calendario. En cualquiera de los dos casos, cientos de formas vivientes la habitan... ...compartiendo esta planicie... ...uno de los grandes focos de biodiversidad del continente. El combate está anillado con PVC. Pero es imposible de él, ¿no lo hizo? Esa está lejísima, vamos. Tiene la... En la pata derecha. En la pata derecha, con PVC. Focha común. 2500. Una que está durmiendo. ¿El prr? Eh, polla de agua. En la gacha dice. Vale, vale. Joder. Estamos viendo un poco lo que hay en las marismas del rocío, ¿no? Es de los pocos lugares que tiene agua ahora mismo en el parque, ¿no? Estamos desde leyendo anillas de flamenco... ...hasta pensando todos los pájaros que hay, ¿no? La mitad de lo que hemos leído vienen de la camarga francesa. Son flamencos que vienen de la camarga francesa. Y otros están anillados en fuentes de piedra, ¿no? Flamenco puede durar hasta 40 años, ¿no? Con lo cual hemos tenido tiempo de conocernos. Este sitio es, para mí, de los mejores sitios de Europa... ...para ver una enorme cantidad de pájaros... ...cerca, confiados, que se pueden dibujar. Doñana es, posiblemente, uno de los sitios... ...de los espacios naturales de Europa con mayor biodiversidad. Y esta zona, la marisma del rocío, pues especialmente... ...pues supongo yo que por la comida... ...bueno, porque mantiene agua durante una muy buena parte del año... ...entonces, vengas en la fecha que vengas... ...pues siempre tienes bichos, siempre tienes agua... ...siempre tienes motivos que te motivan para pintar. Doñana, para mí, es una forma de vida. Desde que vivo aquí, todo gira en torno a Doñana. Mi día a día gira en torno a Doñana. Las estaciones, mi tiempo libre... Yo siempre he dicho que hay muchas Doñanas... ...y a mí, personalmente, me encanta la mía. Lo que hoy llamamos Doñana, se transforma de mar a tierra... ...a medida que el viento de poniente va creando... ...sin prisa, sin pausa, un brazo de arena... ...que cierra poco a poco el entrante del Atlántico... ...que acabaría así convertido en lago... ...el lago Ligustinus. A la vez, la corriente de agua del Guadalquivir... ...en su continuo depósito de sedimentos... ...a través de las docenas de brazos de su cauce... ...lo rellenó con tierras arrastradas desde media Andalucía. El agua que debería de caer para que Doñana... ...este en condiciones, no ha caído este año. Sobre todo ánzares, que con los fríos que han hecho en el norte... ...han bajado unos pocos... ...pero todavía no ha llegado la totalidad de las aves... ...que deberían de llegar para la época de desnidificación. En mi caso, más que nada es apoyo a la investigación... ...que es la base fundamental de nuestro trabajo... ...aparte de eso, pues un poco de mantenimiento de las fincas... ...el control del ganado que tenemos autóctono... ...de la vaca y de la yegua... ...un poco la vigilancia de lo que es la zona... ...para ver los cambios que hay, el estado que están los animales... ...nosotros estamos el día a día, prácticamente los 365 días del año... ...nosotros nos hemos criado ahí en Doñana... ...y sabemos perfectamente todos los cambios... ...según la época, los cambios que tiene Doñana... ...que los percibimos en algunos casos incluso antes de que pase. ...el momento de ser un lugar concreto... ...para mí Doñana, como escritor, es mi referente. Doñana ha evolucionado mucho, Doñana ha pasado de ser un lugar concreto... ...a ser un concepto, Doñana es una actitud... ...ahora mismo, Doñana antes era una finca... ...con unas fronteras muy claras... ...sino malo ahora Doñana son 15 o 20 pueblos... ...y dicen que son Doñana... ...entiendo, o sea, porque es un elemento... de identificación positivo entonces yo claro yo estoy muy yo de ese ambiente las primeras muestras humanas en esta zona arrancan hace cinco mil años tres mil años antes de cristo por lo cual imagina lo que es lo que por aquí ha pasado y hay las tres ciervas un poco curioso porque normalmente cada vez que se ve una sierva se suele ver tres la sierva siempre lleva la rastra la cría del año y la nueva de este año se le conoce como el cerro del trigo se hicieron unas excavaciones también se le conoce por eso más el cerro del trigo por unas excavaciones arqueológicas que se realizaron aquí esas primeras excavaciones se realizaron entre el 1923 y 1925 por un tal chulte porque creía que ahí se podía encontrar la ciudad artésica porque se encontraron una pequeña aldea de romanos donde hacían el salasón del atún en la suave elevación del cerro del trigo aparecieron los restos históricos más antiguos de doñana poca sobre todo en comparación con la leyenda que ha creado todo el espacio que se abarca con la vista desde el montículo la mirada se afila por si ha visto algún rastro de la capital de tartesos la ciudad nunca encontrada quizás entre esta arena o en la maraña de la vegetación del pinar algún día aparezcan pistas de la urbe donde escribían leyes en verso más improbable parece que el visitante tope con algún rastro de la atlántida el continente sumergido arqueólogos y aventureros de muy diverso tipo han buscado en doñana a las dos míticas civilizaciones algo curioso ya que se trata de la más joven de las tierras de andalucía con apenas tres mil años de existencia mi pasión por la naturaleza empieza porque mis padres son cazadores profesionales no soy digamos el paso siguiente la parte evolutiva de manera correcta mi hermano yo soy el quinto de diez hermanos son cazadores todos o casi todos todos los que son mayores que yo que soy el quinto como te digo son cazadores y todos los que están por debajo de mí de mi nivel son conservacionistas digamos que la pasión me la impregna directamente mi padre a su manera lógicamente era manera diferente pero si lo mira despacito tiene mucho que ver lo que hace mi padre con lo que hago yo me encanta es una pasión en una vida entera dedicada a ese empeño no es un lugar donde se gana en dinero se ganan otros valores otras cosas si alguien te enamoras y algo te enamora y puedes llevarte 47 años a las alturas de la vida que nos ocupa entonces evidentemente yo creo que me gusta toda mi vida yo prácticamente nací en doñana me he criado en doñana he vivido en doñana y gracias a dios estoy trabajando en doñana mi padre era guarda de doñana mi abuelo estuvo en doñana mi bisabuelo estuvo en doñana y ahora gracias a dios y por suerte estamos mi hermano y yo en doñana doñana no es sólo eso la naturaleza la fauna sino que la convivencia que tiene el ser humano con la naturaleza a hoy en día todavía sigue en algunas tradiciones como la saca de las yeguas el manejo del ganado marismeño que eso se ha hecho toda la vida de dios en ningún momento parece que se ha considerado que doñana es producto del hombre doñana es producto del hombre a lo largo de siglos que la ha ido conformando no hay 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 paisajes ahora que se ven como muy muy de doñana y tal los pinos por ejemplo no los pinos en doñana no hay pinos los pinos lo ha sembrado el hombre y así hay muchas cosas que sin el hombre sin el paso del hombre sin la marca humana no se pueden explicar no esta es una otra está muy fuerte para que el hombre la venza con facilidad no el hombre lo que ha hecho es adaptarse de alguna forma no viviéramos con un dron doñana veríamos que hay caminos no hay caminos hay senda siempre con curvas que se van adaptando justamente a la naturaleza en doñana estuvo siempre haciendo curvas y la curva implica de alguna forma adaptación no adaptación al medio no la visión que tenemos hoy de doñana es una es una visión que tenemos que irnos al final del 19 y a los cazadores ingleses son los que mitifican doñana hay una serie de cazadores chas man va que en fin una serie de ellos que vienen visitan doñana cazadores naturalistas escriben el libro y la popularizan en europa no en doñana empecé a trabajar desde oficialmente desde el año 73 es decir hace 47 años y extraoficialmente empecé en el año 68 empecé a entender a conocer a empezar a conocer el mundo de doñana en doñana hasta ese momento tenían anilladores huecos y noruegos etcétera ingleses que pasaban tres o cuatro meses y se tenían que ir lógicamente y yo me quedé para siempre hay algo a lo que no me acostumbro no y ya le está retirado ahora mismo todavía no me adapto a disfrutar solamente a disfrutar sino que tengo que hacer algo que sea útil leer las anillas que hemos leído esta mañana de las espátulas hacer un seguimiento de la misma manera que lo hacía antes de ayer es que no me siento diferente no voy a estar jubilado nunca de ninguna de las maneras de 8 n macho la gente de mi generación obviamente estamos muy influenciados por los programas de félix de la fuente para mí era fantástico más que el programa en sí el momento del programa en el que félix sacaba ese cuaderno de campo y veías ahí las anotaciones los dibujos y tal y bueno eso era realmente fascinante luego ya un poquito más adelante pues claro vas uniendo te vas interesando más por la pintura y te das cuenta que puedes unir las dos aficiones salir a la naturaleza y pintar en mi caso pues salir a ver aves y pintar las aves yo tengo dos estudios yo tengo el estudio en mi casa y el estudio del campo que es todo esto y una de las cosas más fascinantes que tiene doña ana es lo cambiante que es puedes venir aquí dentro de dos meses y encontrarte un auténtico desierto sin una gota de agua sin un animal nada quizá dentro de dos meses cae una semana de lluvia y esto se te presenta como un mar igual que alguna pradera que de un día para otro pues te nacen flores es un territorio muy cambiante por un principio dije que las dunas nacen en la zona de playa que la tenemos en la parte izquierda o cinco kilómetros alejado de aquí y mueren se quedan estabilizados en la zona de marismo que es lo que tenemos en el fondo como todos sabéis en el océano atlántico todos los días hay desplea más y dos bajas más cada vez que hay una playa más esa playa más deposita arena en la playa esa arena que deposita en la playa muy fina se seca muy pronto el viento que predomina aquí casi siempre y el más fuerte es el del suroeste que es el encargado de ir metiendo la arena hacia el interior el espacio natural da pie a la imaginación en el silencio que se extiende el viento sopla sigue formando a doñana y siendo parte de ella su empuje desplaza ahora las colosales dunas que se suceden en paralelo al mar estos trenes de dunas forman filas de cordilleras arenosas tan bellas como mortales para los pinos los árboles van sucumbiendo al inexorable avance de la montaña de arena sin poder remediarlo las copas que todavía emergen agónicamente aportan un punto de dramatismo como el ahogado poco antes de sumergirse para siempre respiran con dificultad monte marisma dunas y mar cuatro ecosistemas se combinan en el parque nacional con más distinciones de españa entre ellas la de patrimonio de la humanidad cada uno de esos territorios ha creado su propia cultura humana hombres y mujeres que vivieron y a la vez cuidaron uno de los bosques más sagrados de andalucía en todos los sentidos De la naturaleza prácticamente lo controlamos todo, desde la vegetación, alguna planta invasora, especies nuevas de aves, especies nuevas de algún mamífero que no se haya visto, algún restir, que indicadores, pues todo, todo lo que tiene Doñana nos sirve a nosotros del día a día como un indicador de qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar. Nosotros si vemos que hay una zona que no había zolas y ahora la hay, pues la comunicamos, como en estas zonas hemos visto a zolas o hemos visto la típica vinagreta, la oxialis, que también es una planta invasora, pues lo normal de animales domésticos, pues algún gato que se cuele y sea silvestre. Si hay alguna especie invasora que tú no controlas o intentas erradicar o intentas quitar, eso se va evolucionando y va a lo mejor afectando a otras especies autóctonas que hay aquí. En la visita a Doñana, la fauna terrestre que más se hace visible aparece en la zona situada tras las dunas, la del monte Mediterráneo. Ciervos, gamos y jabalíes, sobre todo, existen en número suficiente para contemplar variadas estampas llenas de la belleza, propias de la naturaleza, en su estado virgen. El monte en Doñana tiene diversas apariencias. El llamado Monte Blanco, por su tonalidad, reúne a matorrales y árboles adaptados a la falta de agua. Es un territorio propicio para imaginar que nos mira el lince ibérico, el príncipe de Doñana, el felino español. El monte negro crece en tierras más húmedas. Es lugar para brezos, mirtos y zarzas, que dan cobijo a nuevos mamíferos. Sobre esta fauna se elevan las rapaces. Doñana ofrece condiciones para la vida de casi todas las aves de presa de la península. Las más escasas son el águila imperial y la pescadora, así como el milano real. Pero otras águilas, cernícalos y halcones, se entrecruzan en estos cielos casi siempre azules. Los científicos de la Estación Biológica de Doñana las vigilan. Los expertos disfrutan en estas 110.000 hectáreas de un laboratorio a cielo abierto extraordinario. Cientos de investigaciones de técnicos de todo el mundo se han desarrollado durante años, haciendo del conocimiento que se ha aportado a la ciencia uno de los grandes avales para convertirla en patrimonio de la humanidad. Bueno, Doñana no es muy complejo. El mismo tiempo que es complejo, lógicamente, es un sistema simple que tiene dos variables o tres variables. Es el agua, el alma es el agua. Es como cualquier criatura, o sea, si tiene agua, en el momento adecuado, tiene el alma. O sea, Doñana sin agua no vive. Doñana es un mundo de pájaros, sobre todo es un mundo de pájaros. Luego tiene otras cuestiones, otras variables que son extremadamente importantes, como es el lince, etc. Como es el propio ecosistema. Pero Doñana es un lugar donde el orden de magnitud cambia. En cualquier parque natural puedes ver moritos, pero aquí ves los moritos por mil. Aquí ves 20.000 cigüeñas, aquí se ven 30.000 flamencos, aquí el orden de magnitud cambia completamente. O sea, este es el lugar que tú soñarías siendo pájaros de tener para ti. Doñana tiene grandes lucios, espacios que se caracterizan por una mínima profundidad, a veces centímetros, que se convierten en impresionantes superficies inundadas, de agua y de fauna. Unas 200 especies de aves viven o pasan por Doñana. Las acuáticas, con su gran número de ejemplares, componen los cuadros más espectaculares. Cientos de flamencos, cigüeñas, espátulas, moritos o patos de diverso tipo, comparten sin disputa el alimento que aparece al reclamo del agua. Crustáceos, peces, gusanos, anfibios o raíces carnosas van siendo engullidas para asegurar la supervivencia de las crías. Por supuesto que se puede captar el alma. De hecho, tú puedes pintar, por ejemplo, un pato cuchara con la expresión de un tarro blanco. Y el que haya visto muchos tarros blancos y patos cuchara se da cuenta que ese bicho no está bien, porque cada uno tiene su expresión, su mirada, su manera de moverse. Aunque todos los rasgos de tu pintura te digan que eso es un pato cuchara. Cuando empiezas, lo que quizá como una manera de aprendizaje, pues te fijas en unas cosas, como por ejemplo las proporciones, los movimientos de los bichos, la manera que tiene uno de alimentarse, el plumaje, etc. Y ahora mismo estoy en un punto en el que lo que más me interesa es la luz. Entre otras cosas porque este parque y esta provincia de Huelva es el paraíso de la luz. Estamos en la última parada de los continentes, en la entrada de un continente nuevo y en el final de otro continente. O sea, cuando vienen los invernantes, los pájaros de invernante como los ánsares, las grullas, etc. Los ánsares que vienen del norte de Europa, vienen en invierno para pasar el invierno en sitios más cálidos, como es el caso de España. Y en el caso de la primavera ocurre el efecto contrario, es como una esquina. Se vienen de África para reproducirse aquí, a partir de aquí, en el resto de Europa. Pero entonces estamos en un sitio realmente privilegiado, en el mundo de la conservación de las aves. Es un sitio vital. O sea, si Doñana no existiera, seguramente hubieran desaparecido muchas, muchas de las especies que hoy tenemos todavía. O sea, la focha con nuda está casi extinguida. Hay poquísimas, esas las hemos visto esta mañana. Y hace falta reforzar. Reforzar no significa criar muchas fochas con nuda, que lo estamos haciendo también. Tenemos que recrear muchas áreas de las que existían en esos momentos. En Andalucía se han extinguido más del doble de las lagunas que existían a priori. Antes, bueno, en el final del 18, principio del 19, hay una serie de intentos de crear poblados aquí. De crear poblados y de sanear esto. Esto era una charca pestilente, de la que la gente se moría, de paludismo y de mini enfermedades. Y estaba la idea de bonificar que este espacio fuera más sano y que aquí pudiera vivir la gente. En Guadalquivir, en la margen izquierda de Guadalquivir, hay una serie de pueblos. La margen izquierda estaba igual que la derecha. Pero allí sí se bonificó, entre comillas, y terminan en un lugar habitable. Aquí nunca ocurre, por fortuna, porque si no, no tendríamos lo que tenemos. Entonces, estos conflictos que tenemos ahora mismo con el agua de los frutos rojos, con la fresa, etc., no es más que una continuación del conflicto. Por una parte están los que defienden la Doñana salvaje y por otra parte están la gente del entorno que, claro, lógicamente presionan porque necesitan agua o porque hay un enfrentamiento, una contradicción entre estas dos líneas. Doñana siempre ha sido un territorio muy complicado para gestionar. Buena parte de lo que es Doñana y de la forma en la que está conservada, ahora mismo se la debemos a los cazadores. Eso es innegable. Pero es cierto que es un territorio en el que hay muchos intereses y es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo. Gente del entorno, ganaderos, agricultores, conservacionistas, turistas, científicos. Me gustaría que Doñana dejara de tener grandes problemas, que no se hiciera el gas, la intención de tener gas dentro de Doñana, que tuviera el agua suficiente, que tuviera no una amenaza constante, porque Doñana a lo mejor es condición sine qua non, que Doñana sobreviva en esos alt y bajos. Pero me gustaría soñar en eso, que Doñana está conservada de verdad. Tenemos sitio suficiente para vivir todos. Dunas, pinares y marismas. Aquí la fuerza primitiva de la naturaleza se deja sentir con facilidad. Aquí sí le resulta fácil al visitante comprender el motivo que le atrae a Doñana. La causa de que sea patrimonio de la humanidad. Doñana es un concepto hoy, no es una forma de mirar el mundo. Doñana ya es una actitud, es un referente, es algo por lo que hay que luchar. Es algo que ha pasado a ser algo abstracto, algo bueno, algo positivo, algo por lo que es buen luchar, algo que hay que mantener. Todos los que trabajamos Doñana, queremos y amamos Doñana, podemos compararlo como nuestra segunda madre. Y nos duele, lo que pasa en Doñana nos duele, igual que si nos hicieran daño a alguien de nuestra familia o a nosotros mismos. Desde muy jovencito tenía un sueño, que era pasar una parte de mi vida en Doñana. Y bueno, gracias a Dios, pues mira, lo he cumplido. Es decir, para mí, levantarme todos los días aquí, salir a pintar, es que no puede haber nada mejor. Doñana me enseñó, lo primero que me enseñó es a ser libre. Yo escribo todos los días de mi vida, he escrito sobre Doñana. He hecho letras de cada uno de los pasajes de mi vida en Doñana. O sea, se puede intuir cualquier movimiento mío en Doñana. Son importantes porque retratan un tiempo, un ciclo del tiempo, de 47 años escrito. Soy ejemplar solamente por lo cancino, ¿no? Porque no he dejado esa disciplina ni un solo día de escribir. Los datos que yo genero hoy, os pertenecen. Os pertenecen porque yo quiero que os pertenezca. ¿Quién era el que cantaba? Yo tengo mi voz para el que quiera usarla, como su propia voz, como mi propia alma. Toma mi voz. Un poeta más de esta historia, ¿no? Tenemos que hacer la poesía entre todos los poetas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.